bienvenidos amigos del canal bueno de olga moreno después de todo lo que se ha liado en jazz verano diciendo que tiene novio la verdad que no saben cómo crear contenido y han dicho que está con agustín etienne bueno eso ya es más antiguo que anda para adelante el tema de agustín etienne a ver lo vamos a ver con agustín y tienen 100 veces porque porque su representante tanto el de ella como el de rocío flores qué pasa que estuvieron en una boda si también estaba rocío flores también está con rocío flores agustín etienne no es que dicen que hay feeling que tal que cual a ver al final olga moreno ha salido a desmentirlo de la manera que ya sabéis ha subido un post de instagram con su hija diciendo enamorada de mi hija como diciendo que ahora mismo de la única persona que estoy enamorada es de mi hija o de mí misma y que no tengo pareja es una forma de responder en alusión a todo lo que se está diciendo sobre ella no así que nada yo lo doy por desmentido yo sé cómo cómo actúa olga en este sentido y lo doy por desmentido si no hubiera puesto nada quizá me tendría la duda pero sinceramente creo que que no está con agustín etienne y me agarro a esto conociéndola como la conozco a que está queriendo responder a que es mentira que está con agustín etienne así que nada amigos dejadme vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo